Este, este video es buenísimo de mi buen amigo Brooks, crítica a Chichachu, pero tengo que censurar partes para que YouTube no me lo quite, es buenísimo ese video, es buenísimo, y mira tiene 65 no me gusta, hay gente que se lo tomó a pecho, a ver, mire, mire, es buenísimo ese video. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Aquí te criticas MasterXX200XX con una nueva crítica esta vez, vamos a criticar al Brooks de Chichachu, empecemos, Chichachu es muy bra, jajajajajaja, se la pasa, jugando el juejito de Brooks, Rubies, jajajajajaja, y todos sus fans se la pasan shippeándose con el y más que son niños, que ni pasan de los 12 años además, de ser todos muy mal, jajajajajajajaja, en conclusión Chichachu es bra, jajajaja, bueno eso fue todo, espero les haya gustado, denle like y suscríbanse para más bueno, nos vemos, chao. Buenís, buenísimo, buenísimo, bro, el video. ¿Qué pasó con Slendytubbies? Uy, me interesa, vamos a ver, crítica descruttiva a Jolin Ward, también hay de Jolin. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Alonso, tu megadios te destruye 290XX, y vengo a hacer una crítica a Jolin, mundos 15p, eso, comencemos, Jolin es muy caquita, jajajajajaja. Además, sus videos, más famosos que tenían entre 10 millones de vistas, son del juejito caquita de Kaka Works, Slendytubbies, jajajajaja. Y más que ahora sus videos ni pasan de las 200.000 visitas, jajajajajaja, y más que en su servidor de Discord, hay puros panafrescos, o sea que nudes, además cada que me invitan a su server no se puede hacer nada, porque todas son muy sensibles, hasta por el Pac-Man con chicas ardidas, xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Y para más críticas o más weas, bueno, chao. Literal, así llego y yo WTF tampoco es para tanto, ¿sabes? Dos puntos UV, dos puntos UV.